Bueno, vamos a hablar de los reclamos de la gente. 3, 4, 1, 2, 55, 55, 55. Bueno, mis nietos. Es exitosa esta sección. Así que manden el regimiento 11 y Callao. Acá está la escuela Fasta, nuestra señora de la Consolata. Y hace un año que está este pozo y no lo arreglan. No lo arreglan. Tenemos que pasar por acá, donde ustedes ven. O pasamos por allá y agarramos el pozo. O pasa el camión por ahí y se mete en la zanja. Miren lo que es esto. Callao y regimiento 11. Escuela por acá, escuela por el otro lado. Y acá estamos. A ver, señor Hapkin. ¿No tiene inspectores de bacheo que vengan a ver esto? Hace un año que está esto. Este pozo era chiquito. Ahí va. Era chiquito y así quedó. Estoy en la zona de Manuel García, 1800, entre Larraché y Giraldo. Como podrán ver, hay una columna que está sostenida por unos cables y necesitamos que por favor lo solucionen. Es muy riesgoso, es muy peligroso. Y bueno, para evitar una desgracia necesitamos que el ente que corresponda lo solucione, por favor. Manuel García, 1867 a la altura del monobloc, 58. Gracias. Bueno, 147 ahí. Bueno, ahí va otro de los reclamos entonces. Entonces, con aguas hervidas en la zona de República y Tarragona, zona oeste. Bueno, por eso decimos que manden sus videos, sus reclamos al WhatsApp del canal, porque además de pasarlo en esta sección que se llama Los Reclamos de... Gracias. Gracias.